En la Argentina hay un chico intocable que es Julián, lo aman, primero porque lo aman los de River, que no sé si eran cuántos millones de personas de River, y además porque es un chico que entró a la selección con esa carita de bueno y la verdad que es un Mundial bárbaro. ¿Hoy cómo lo ves? Se lo ve tímido también, en el City y acá ahora cuando llegan. Yo soy de los futbolistas que más contento me puso desde que estoy en el club, su llegada, por la expectativa que me he generado en relación a lo que veo de él. ¿Qué veo de él? Un tipo que con la juventud que tiene ha ganado la Copa Libertadores, ha ganado la Copa del Mundo, fue al City, ganó la Champions en la selección argentina, tuvo que entrar por Lautaro, que era el titular en su momento, y respondió dándole una grandísima mano a esa selección como estaba en ese momento para lo que necesitaba la selección argentina. Y bueno, cuando tuvimos la posibilidad de contar con él, hicimos un gran trabajo de parte de todos lados para atraerlo, para hacerle entender que este no era solo un paso en su vida. Yo creo que hay una historia que él puede crear en el Atlético de Madrid, porque tiene todo lo que necesita un futbolista del Atlético de Madrid. Energía, trabajo, humildad, compromiso, fútbol, y bueno, estamos esperando que todo esto que nos imaginamos podamos nosotros ayudarlo desde el comportamiento de sus compañeros también, para que saque lo mejor que tiene, porque lo tiene y nos lo va a dar, seguro. Yo, la verdad, si vos me preguntabas a mí, en una charla de fútbol que tuvimos varias fuera de cámara, de qué juega Juliano, de qué lo pondrías, y no sé si lo pondría de 9, pero en el Mundial jugó de 9, parecía Batistuta el tipo. Y en River también, en la Copa Libertadores, cuando gana la Copa Libertadores, que se lesionan todos, y él entra y juega de 9. Ahora, ¿está para jugar de 9? A ver, yo creo que lo puede hacer de 9, no es una referencia como puede ser Lautaro o como puede ser Sorlot, pero tiene movimientos de 9 que son muy difíciles de detectar. Marca el pase, diagonales. Marca, tiene buenas diagonales, tiene buen disparo de derecha, tiene buen disparo de izquierda, tiene buen timing en el tramo final del área. Y después, en el otro aspecto, es un jugador que puede jugar lejos del arco, que tiene trabajo, que tiene recuperación de pelota, que es comprometido con lo que le pase al equipo en el Manchester City. Hemos visto un montón de partidos que ha jugado defendiendo en un 4-4-2 a la izquierda y atacando como extremo en la selección argentina con Arabia, cuando entró en el segundo tiempo, lo hizo, y con Ecuador, si no me equivoco, ya me vi tanto partido de él en otras posiciones, que lo tengo bastante visto desde todo lugar. Yo creo que su mejor potencial es el libre ahí atrás, de un punta de referencia, con gente obviamente que tenga pie en el medio para aprovechar todo lo que tiene. Detrás del 9 decís vos. Yo creo que ahí es donde se siente mejor y donde te puede dar una mano para fortalecer un equipo más ofensivo, es trabajando ahí a la izquierda porque lo ha hecho y porque si él quiere lo puede hacer. En un equipo que, claro, tenga mucho más la pelota de lo que defienda. El Manchester City juega, el otro día hablábamos, el otro día jugamos con el Madrid, él empezó ahí a la izquierda, y le digo, mirá, este partido es diferente, como el rival tiene una característica, necesitamos meterle gente para que defiende y que ataca. Lo hizo muy bien, para mí es un partido bueno el otro día con el Madrid, ahí a la izquierda que juega como cuarto de la izquierda, pero claro, ¿está para hacerlo todos los partidos? No, no, está para hacerlo en diferentes partidos, donde creo que se siente mejor, un poco libre, atrás de una referencia, para aprovechar toda su calidad. En un partido donde vos sientas que el equipo tiene mucho la pelota, ahí lo podés poner cerca del 9. Sí. No de 9 solo. Sí, no de 9. Por eso, yo digo, un partido que vos puedas atacar, te lo podés permitir jugando a la izquierda, porque obviamente la izquierda tiene un 1 contra 1 importante, acuérdate de la primera jugada con el Real Madrid, la que viene gambeteando para adentro, que queda mano a mano con Courtois, y se la saca el portero de izquierda a derecha, como extremo, pero se siente más cómodo en el medio, ¿por qué? Porque están participando más del juego, y porque bueno, en este proyecto que tenemos, tenemos que encontrarle lugar a Griezmann, tenemos que encontrarle lugar a Rodrigo, tenemos que encontrarle lugar a Zorlot, y defender. Entonces, es la manta que dice, ¿por qué el Manchester City juega con tantos delanteros? Claro, porque tiene 80 minutos la pelota. Claro. Entonces, no es fácil tenerla. ¿Y vos no podés tener 80 minutos la pelota? Sí, claro, podríamos tenerla, claro. Depende con qué rival, ¿no? No, no es fácil. Yo creo que las características del futbolista son diferentes en todos los equipos, y ahí... Yo siempre me centro en algo importantísimo, la historia de los clubes. Si queremos cambiar la historia del Barcelona, y vas a ir a defender siendo entrenador del Barcelona, o viendo jugar al Barcelona, es más fácil de que te vaya mal, porque la historia del Barcelona es esa. La historia del Madrid, ¿cuál es la historia del Madrid? No se sabe, porque es muy cambiante. Ha jugado de contragolpe millones de años con Ancelotti, y ha ganado mil champions con Zidane, parecido, más de contragolpe, y con otros técnicos, mucho más posicional, con mucho más delantero, con mucho más ataque, y lo ha hecho también bien. ¿Sí? El Atlético de Madrid. La historia del Atlético de Madrid. ¿Cuál es la historia del Atlético de Madrid? La historia del Atlético de Madrid, te vas a la historia del Atlético de Madrid, él, la que recorrió toda su vida, y sobre todo estos 12 años que estamos nosotros acá, y que nos dio el sostén para crecer, y que parte de una condición estructural defensiva que progresa hacia lo ofensivo. Que eso no quiere decir que perjudique a lo ofensivo, porque yo veo a la Arsenal, que ataca extraordinariamente bien, pero juegan defendiendo los días atrás de la pelota. ¿Por qué? Porque cuando tenía que defender, que son menos pasajes del partido porque juegan mejor. Claro, igual que el Manchester City. El Manchester City juega contra el Arsenal, y hay pasajes del partido que lo ves a Haaland metido dentro de los días que tiene que defender. Sí, sí. No es que ves... Pasar la línea de la pelota. Pasar la línea de la pelota, porque es fútbol. El Real Madrid, ¿por qué se junta? Porque como no recupera la pelota, por una cuestión de suma de recuperadores en el equipo, necesita del bloque. Cuando se empieza a partir, sufre. Claro. Sufre. Entonces, cuando está junto, gana la Champions. Entonces, yo digo que los equipos tienen una característica, las historias de los clubes son de una manera, y cuando vos la querés cambiar, convivís con el peligro. Porque yo veo el partido de Atlético de Madrid y digo, falta defensa a este equipo hoy. Y de repente va a salvar, te encontrás con los amigos, te dicen, no, muy defensivo el equipo. Le digo, no, justamente lo contrario, me parece que está más permeable atrás. A ver, yo creo que los números, obviamente, hablan. Desde que ha llegado Lenormand, con Jiménez, que viene teniendo una continuidad muy buena, en Liga llevamos en ocho partidos, si no me equivoco, cuatro goles. Una media que está muy buena para nosotros, que no tengo ninguna duda, para salir campeón necesitas tener una buena defensa. ¿Por qué? Porque no hay equipo que salga campeón con cien goles. O sea, anda a mirar los números. No, no. Todos los equipos que salen campeón, es muy difícil que no tenga la valla menos vencida. Sí, claro. En serio, te digo. El Barcelona, que salió campeón, hace un año atrás, dos años atrás, con Xavi, con Xavi, tuvo la defensa menos goleada. Claro, después juegan bien, y evoluciona, y es mucho mejor, todo es ofensivo, porque defiende bien. Para defender bien, y tuvo que llevar a Araujo, tuvo que llevar a Condé, tuvo futbolistas que fortalecieron esa falencia que posiblemente tenía. ¿Qué buscamos nosotros? Ese equilibrio. Por eso este año intentamos traer a este chico, Lenormand sobre todo, ahora con Lenguelet, a ver si nos puede ayudar también en esta parte defensiva. y después obviamente buscar ofensivamente lo que te hace ganar, que al final es jugar bien. En el anterior mercado, llega Depol aquí, sé que es un jugador que te gustaba hace mucho, y en las elecciones el motor rinde un fenómeno. Cuando él no está en la selección, se siente. Y el otro día había un partido que por ahí, en la gente todavía no cayó. O sea, por ahí lo silbaron, o hubo un murmullo. ¿Qué hay que hacer con él? ¿Por qué no entró en la gente todavía? Porque lo que le ha dado a la selección argentina no se lo ha dado paralelamente al Atlético de Madrid. Es simple. En la selección argentina ganaron dos Copa América, ganó un Mundial con los compañeros. Está claro que no lo ganó solo. Acá, desde que llegó, no le ha tocado ganar. Y a la gente identifica con ese lugar a los que ganan. Y evidentemente, él es un jugador muy importante para nosotros. Desde el lugar que tiene, nos ayuda a tener una visión de juego diferencial. Al resto, pero evidentemente, dentro de la gente, como bien vos decís, hay una exigencia a un campeón del mundo que él mismo se la puso. Porque parece el dueño del equipo en un momento en la selección argentina y acá es un eslabón más, ¿no? Por ahora. Pero porque yo creo que se ha generado desde el lugar... A ver, en la selección argentina juega en un lugar, yo a veces lo hablo con él, diferente al que juega acá. En Argentina juega como cuarto de la derecha, con dos medios centros que lo acompañan, como Paredes o, ¿cómo se llaman los chicos...? Enzo o McAllister. Enzo McAllister, que le dan más contundencia. Siempre lo tiene a Leo desde el sector. Él tiene una visión de juego, es diferencial, como te lo estoy diciendo. Y acá hay veces que lo ponemos de doble medio donde el trabajo no es el mismo. Entonces, evidentemente, como los equipos no son lo mismo, tiene una tarea diferente con nosotros que es la que obviamente usa en la selección argentina. Cuando vos lo sacás en el segundo tiempo y ves que la gente por ahí le murmura un poco, ¿qué tenés que hacer con él? ¿Hay que activarlo? ¿Motivarlo? Él es un chico extraordinario. La verdad que es un placer poder hablar con él porque tiene la esencia nuestra de Argentina más allá de lo que genera y te hace sentir bien en la charla con él. No es solamente de fútbol, es de la vida, de un montón de situaciones, de cosas. Y que yo les cuento que en realidad, desde que llegó al Atlético de Madrid, no nos ha podido dar lo mismo que ha dado en la selección argentina. Sí, ha tenido momentos importantes, momentos importantes, pero esa estabilidad que le ha permitido ser lo que es en la selección argentina, hoy todavía acá no lo ha podido fortalecer. ¿Y el deseo de tu viejo de arriba de verte en la selección, hoy está más lejos que antes? Eso es un momento. Hoy está la selección en un lugar privilegiado, conducida a gente que la ha llevado al éxito total, grandísimo trabajo de un cuerpo técnico que pudo generar todo lo que pudo tener el grupo de chicos que obviamente lo construyeron también. y está muy bien conducida. Yo digo que somos jóvenes. Todavía somos jóvenes. Sí, sí. Todavía somos jóvenes. Hay tiempo todavía. ¿Hablas con Pablito, con Elmar, con Samuel, con Mernel, Escaloni, con Yala? ¿Con Leonel? ¿Habla un poco más? Cuando a veces nos preguntamos por una cosa o por la otra puntualmente. Porque él vive acá en España. Claro. Él vive acá en España. y Nelson habla bastante a veces con Samuel por un pedido que hace, lo mismo que Gustavo. Ahora hay una relación bastante abierta y nada, felicitarlo desde acá por el enorme trabajo que están haciendo, que no es fácil repetir, repetir, repetir. y bueno, eso lo hace más grande aún todavía ese grupo.